¿Qué es la independencia? Estamos en la celebración, no solamente del inicio de una independencia, sino también de la consumación. Y recordar a los primeros mártires, recordar a los héroes de la independencia, siempre es grato. Primero porque no hay que olvidar a jóvenes como Tinoco, que era originario de San Felipe del Agua, como Palacios, nacido aquí en la ciudad de Oaxaca. Jóvenes militares, el lugar en donde conjuraban, en donde fueron descubiertos, en el convento de la Concepción, que en aquel entonces funcionaba como tal, y que el edificio, aunque reformado, existe en la esquina de Morelos, esquina con García Vigil, en donde fueron hechos prisioneros. Con otro personaje que fue encarcelado, un diácono, de apedrillo Ordoño, y otros personajes más, como Iturribarría, que era la administración del Correo, y otros muchos que fueron expulsados del país. Establece el inicio de nuestra gesta heroica. Por eso recordemos a los héroes, recordemos a los que nos dieron patria y libertad. septiembre, no solamente es de celebraciones, también es de recordar lo que nos dio identidad, lo que nos dio la mexicanidad, independientemente del mestizaje, sino la conciencia de ser mexicanos. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.